Y los vivos, hasta guerreros, una danza cuero, baila, goza, baila, goza, y los invamosos del barrio. Y ya hay un sabor, tranquilos hijos, ya llegó el número 20 estilo sabroso, sabroso. Y ya hay un sabor, tranquilos hijos, ya llegó el número 20 estilo sabroso. Y este es el sabor, de mi organismo. Y el saludo es, para disco móvil 54, y los invamosos del barrio. Y este es el sabor, tranquilos hijos, ya llegó el número 20 estilo sabroso. En mis famosos meneses, en la disco Puebla. Música Música El plata guerrero, el famoso Chum. Música Y en San Luis Chum. Y en San Luis Chum, en mis famosos Chum, los invamosos del barrio. Música 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 Música